Me retiré de borracho Me retiré de cantinas Me retiré de rogarles A las mujeres ladinas Que nada hicieron por mí Aunque yo les di mi vida Bendigo mi buena suerte Porque soy enamorado Ahora no más prefiero A la que tengo a mi lado Las vacas ya están bien gordas Porque ya no ando tomando Me retiré de borracho Ahora vivo tranquilo No necesito de copas Ni de botellas de vino Tengo un amor en mi casa Que a gusto duerme conmigo Yo disfruté de las damas Tomando todos los días Andaba descolorido Con la cartera vacía Y a veces pidiendo fiado Por la cruda que traía Me retiré de borracho Ahora vivo tranquilo Ahora vivo tranquilo No necesito de copas Ni de botellas de vino Tengo un amor en mi casa Que a gusto duerme conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!